tienes un equipo motorola y con un toque en la parte trasera quieres acceder a tus aplicaciones favoritas es bien sencillo te voy a mostrar cómo se hace nos vamos a la aplicación moto nos vamos a gestos de ahí nos vamos a inicio rápido si está desactivado simplemente activarlo mi amigo y una vez que ya lo activaste nos vamos a los poderosos ajustes aquí en ajustes por default o por defecto siempre te va a abrir tiktok pero tú puedes asignarle otra actividad que desempeñe yo me fui hasta el final donde te permite abrir alguna aplicación de tu preferencia puedes abrir algún juego a la calculadora el blog de notas o incluso el whatsapp yo en mi caso pues por pruebas abrimos y seleccionamos la tienda de aplicaciones de la poderosa granje y una vez que ya seleccionaste es la aplicación que va a abrir cuando le des doble toque en la parte trasera de tu motorola cerramos aplicamos ese efecto y esperamos igual amigo tenemos la tienda de las aplicaciones de la granje así de fácil de sencillo sígueme